La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 30 de junio de 2022, jueves de la decimotercera semana del tiempo ordinario. Memoria libre de santos protomártires de la Santa Iglesia Romana. En la primera persecución contra la iglesia desencadenada por el emperador Nerón, después del incendio de la ciudad de Roma en el año 64, muchos cristianos sufrieron la muerte en medio de atroces tormentos. Este hecho está atestiguado por el escritor pagano Tácito. Anales 15, 44. Y por Clemente, obispo de Roma, en su carta a los Corintios, capítulos 5 y 6. Laudes, oración de la mañana. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Antífona del Salmo 94. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Venid, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Himno Estos que van vestidos de blancas vestiduras, ¿quiénes son y de dónde han venido? Todos estos que ciñen llameantes laureles, han venido del fondo de la tribulación. Todos estos lavaron sus vestidos de boda en los ríos de sangre del Cordero de Dios. Estos que van vestidos de blancas vestiduras, ¿quiénes son y de dónde han venido? Son las gentes con hambre que jamás tendrán hambre, los sedientos que nunca sentirán ya la sed. Los abreva el Cordero con el agua de vida, los asume en su muerte, resucitan con él. Estos que van vestidos de blancas vestiduras, ¿quiénes son y de dónde han venido? Han venido del llanto para ser consolados. Han salido del fuego y han buscado el frescor. El Señor les enjuga con sus manos las lágrimas. Con sus manos les guarda contra el fuego del sol. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos. Amén. Despertad, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Antífona del Salmo 56. Oración matutina de un afligido. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugie en ti. Me refugio a la sombra de tus alas, mientras pasa la calamidad. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación. Confundirá a los que ansían matarme. Enviará su gracia y su lealtad. Estoy echado entre leones, devoradores de hombres. Su diente son lanzas y flechas. Su lengua es una espada afilada. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Han tendido una red a mis pasos para que sucumbiera. Me han cavado delante una fosa, pero han caído en ella. Mi corazón está firme, Dios mío. Mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar. Despierta, gloria mía. Despertad, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones. Por tu bondad, que es más grande que los cielos. Por tu fidelidad, que alcanza a las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. Antífona del cántico del libro del profeta Jeremías. Capítulo 31 Felicidad del pueblo redimido Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciátela en las islas remotas. Él, que dispersó a Israel, lo reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob. Lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion. Afluirán hacia los bienes del Señor. Hacia el trigo, y el vino, y el aceite. Y los rebaños de ovejas y de vacas. Su alma será como un huerto regado. Y no volverán a desfallecer. Entonces se alegrará la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. Alimentaré a los sacerdotes con enjundia. Y mi pueblo se saciará de mis bienes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios. Antífona del Salmo 47. Himno a la gloria de Dios en Jerusalén. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Mirad, los reyes se aliaron para atacarla juntos. Pero al verla, quedaron aterrados, y huyeron despavoridos. Allí los agarró un temblor, y dolores como de parto. Como un viento del desierto que destroza las naves de Tarsis. Lo que habíamos oído, lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos. En la ciudad de nuestro Dios, que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. El monte Sion se alegra. Las ciudades de Judá se gozan con tus sentencias. Dad la vuelta en torno a Sion, contando sus torreones. Fijaos en sus baluartes. Observad sus palacios. Para poder decirle a la próxima generación, Este es el Señor nuestro Dios. Él nos guiará por siempre jamás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios. Lectura breve, de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo primero, versículo del 3 al 5. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios del consuelo. Él nos alienta en nuestras luchas hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en cualquier lucha, repartiendo con ellos el ánimo que nosotros recibimos de Dios. Si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, gracias a Cristo rebosa en proporción nuestro ánimo. Los justos viven eternamente. Los justos viven eternamente. Reciben de Dios su recompensa. Viven eternamente. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Los justos viven eternamente. Una multitud innumerable de mártires perseveró en el amor fraterno, porque tenían un mismo espíritu y una misma fe. Antífona del cántico evangélico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Una multitud innumerable de mártires perseveró en el amor fraterno, porque tenían un mismo espíritu y una misma fe. Pereces, celebremos, amados hermanos, a nuestro Salvador, el testigo fiel, y al recordar hoy a los santos mártires que murieron a causa de la palabra de Dios, aclamémoslo diciendo, Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que entregaron libremente su vida como testimonio de la fe, concédenos, Señor, la verdadera libertad de espíritu. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que proclamaron la fe hasta derramar su sangre, concédenos, Señor, la integridad y la constancia de la fe. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que, soportando la cruz, siguieron tus pasos, concédenos, Señor, soportar con generosidad las contrariedades de la vida. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires que lavaron su manto en la sangre del Cordero, concédenos, Señor, vencer las obras del mundo y de la carne. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Fieles a la recomendación del Salvador, digamos con filial confianza. Pater noster, cuies in celis, santificetur noventum, adveniat reñum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum cotidianum da novis odie, e dimite novis debita nostra, sicut en nos dimitimus debitoribus nostris, etne nos inducas intentationem, seber libera nos amalo. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que santificaste los comienzos de la iglesia romana con la sangre abundante de los mártires, concédenos que su valentía en el combate nos infunda el espíritu de fortaleza y la santa alegría de la victoria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga. Nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.